Una de las relaciones más tóxicas de Hollywood es la conformada por Amber Heard y Johnny Depp, pues de nueva cuenta la pareja está en el ojo del huracán, tras filtrarse un audio en el que la actriz admite haber golpeado a su exesposo. Hace unos años, la actriz de Aquaman acusó a Depp de abuso físico, por lo que llegaron hasta los juzgados, incluso aseguró que James Franco era testigo de las agresiones del actor. Por su parte, el protagonista del joven Manos de Tijera también demandó a Heard por difamación, pues aseguró que la actriz lo había golpeado en varias ocasiones. Incluso en una de ellas le habría fracturado un dedo, tras arrojarle una botella de alcohol. Ninguna de las versiones fue confirmada, incluso los fans señalaron que las demandas sólo eran para llamar la atención de los medios. Sin embargo, después de cuatro años, se podría confirmar que Depp tenía razón. En los audios obtenidos por el diario Daily Mile, Amber no sólo revela haber golpeado al hombre con quien estuvo casada 15 meses, sino también admite que no podía controlarse cuando discutían, y además respondía con violencia. No puedo prometer que no llegaría a lo físico de nuevo. Me enojo tanto que pierdo la razón. Lamento no haberte golpeado en toda la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba dando un puñetazo. Bebé, no estás golpeado. No sé cuál fue el movimiento de mi mano real, pero estás bien, no te lastimé, no te dio un puñetazo, sólo te estaba pegando. Dice la actriz de la chica danesa.